Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Creo, verte muy cerca, mirarte a los ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana, ya está lejos, tan lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como sonrera esta noche, una vez y una vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Que tengo miedo a perderte Que tengo miedo a perderte Aplausos Aplausos